¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, da la impresión de que asistimos nuevamente a esa obsesión de Pedro Sánchez por sacudirse las responsabilidades de encima y atacar a la principal comunidad de España que está gobernada por el Partido Popular, por Isabel Díaz Ayuso. Es toda una obsesión la que tiene. Bueno, es una obsesión por dar un golpe de Estado contra el gobierno del Partido Popular de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y ese golpe de Estado pues es un golpe de Estado permanente y lo que quieren es sacar de las instituciones a quienes en buena ley pues sacaron más votos que la izquierda el año pasado y consiguieron la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid y eso no lo soportan y eso pues va a ser la tónica durante toda la legislatura. Vamos a ver si lo consiguen. Depende nada más y nada menos que de tres diputados de Ciudadanos. Vamos a ver si logran hacer un tamayazo y darle la vuelta a la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Esa es la cuestión y la clave de todo porque acaba de hablar de que Madrid tiene más casos que nadie pero también hay que decir que el número de muertes es la segunda per cápita con menos muertes en esta segunda oleada de España y en términos absolutos que se dice pronto es la séptima que menos muertos tiene cuando es la tercera en población con lo cual en fin criminalizar a Ayuso a Madrid pues es una auténtica barbaridad pero insisto aquí el objetivo es hacerse con la Comunidad de Madrid una comunidad que desde hace 25 años está en manos del centro derecha y que ha provocado que Madrid sea la región más próspera de España que haya superado en PIB a Cataluña y eso pues la izquierda no lo puede soportar. Pero no se trata solo de una obsesión de Pedro Sánchez sino al parecer de toda una estrategia del gobierno porque ayer Fernando Simón ya apuntó a Madrid lo cual despertó los recelos de la propia Isabel Díaz Ayuso o ha insistido en su entrevista en la cadena SER y en ningún momento están comentando lo que ustedes publicaron en el diario lo que acaba de decir que sin embargo Madrid es la segunda comunidad con menor mortalidad. Efectivamente, bueno, Simón es un ariete del gobierno es un podemita, en fin, es un seguidor de Podemos que está ahí en el puesto en estos momentos estratégicamente más importante de nuestro país y fíjese a la que ha liado este señor, este impresentable es el que decía a mitad de febrero que en España no habría más allá de algún caso este es el que después de que la OMS dijera que venía una pandemia y que nos preparásemos para una pandemia el 25 de febrero pues dijo que el tema estaba absolutamente controlado este es el personaje que ha conducido a que España sea el país con mayor número de muertos per cápita el país con mayor número de contagiados per cápita y el país con mayor número de sanitarios contagiados en términos absolutos que también se dice pronto este sujeto es un impresentable, es un incompetente y es que no merece la pena dedicarle ni dos segundos es decir, en lugar de guiarse por criterios científicos antepone su ideología a lo que es la conducción de la resolución de esta gravísima crisis sanitaria y yo al señor Simón, pues en fin, es un lacayo y es un vocero del señor Sánchez y sobre todo del señor Iglesias a mí es que no me merece ninguna credibilidad y en un país normal estaría destituido en el banquillo pero esto es España y aquí, como bien se sabe, es todo diferente Y la verdad es que Pedro Sánchez lo hace siempre con ese doble rasero por un lado, bien que está atacando a la principal comunidad gobernada por el Partido Popular pero al mismo tiempo le está pidiendo a Pablo Casado que apoye sus presupuestos apelando a la unidad necesaria en unos momentos como estos Sí, en fin, es que esto es sencillamente de locos perdona, pero aguanta, pues mira yo creo que el señor Sánchez si piensa que el señor Casado le va a apoyar sus presupuestos pues va dado por mucho que diga el IBEX bueno, en realidad solo lo dijo una persona del IBEX en el día de ayer los presidentes del IBEX fueron todos, absolutamente todos en fin, forzados por una cuestión institucional pero desde luego yo sé lo que piensan todos ellos sobre la situación económica de este país sobre la conducción y la gestión de este país y en fin, es irreproducible por tanto, en fin, este señor Sánchez puede utilizar a los empresarios del IBEX para intentar chantajear a Casado pero, en fin, salvo que baje los impuestos salvo que haga una política de restricción del gasto público salvo que rompa con Podemos el Partido Popular no va a apoyar esos presupuestos y menos intentando dar un golpe de Estado permanente a través de, en fin, de sus arietes políticos y mediáticos todos los días, ¿no? y ese golpe de Estado en la Comunidad de Madrid pues desde luego el señor Casado no lo va a consentir y desde luego si lo que está haciendo es presionar con el golpe de Estado de Madrid para que apoye los presupuestos del señor Casado también va dado, va doblemente dado Una última pregunta, don Eduardo que luego abordaremos aquí en nuestra tertulia La moción de censura anunciada por Vox contra el presidente del gobierno ¿a quién perjudica y a quién beneficia? porque oímos teorías para todos los gustos Bueno, las mociones de censura solo hay que presentarlas si se pueden ganar cuando la presentó Antonio Hernández Mancha en el año 87 contra Felipe González por lo único que hizo fue reforzar a Felipe González cuando la presentó, por ejemplo la penúltima que yo recuerdo el señor Iglesias hace tres años al señor Rajoy pues, en fin, el señor Rajoy se la quitó de encima como, en fin, como uno se quita a un mosquito o a una mosca o a un insecto de poca monta yo creo que esto le da aire al señor Sánchez motivos ahí de sobra para presentar una moción de censura es evidente que en términos de popularidad y en términos de opinión pública a Vox le va a venir bien pero lo que es el equilibrio de fuerzas entre la izquierda y la derecha yo creo que esto favorece plenamente a Pedro Sánchez pero hay que decir que yo respeto esa moción de censura Pues veremos cómo se inicia este curso político Don Eduardo Inda, director de Hockey Diario Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables Muchas gracias, don Javier Muy buenas noches Un saludo, muy buenas noches